Pongan atención No, no, no. Por no botiquín usted vacío. Y por no extinguidor. Pongan la tabla a la mujer. Recomiendame la presión que estoy con 24 y me quiero ir a la policía. A ver. La ley dice que ustedes hacen botiquín o una multa, si andan sin extinguidor es otra, hasta porgo malicia yo te la puedo poner, esta es la ley, yo no sé que la hice, yo merecé la ley. Mi gente, pero que abuso, que abuso, que abuso mi gente, se están cometiendo contra nosotros los dominicanos, por el solo hecho, oigan bien, por el solo hecho de no tener conocimiento de las leyes que nos amparan. ¿Observaron el video ustedes? Donde ese teniente de la DGC obliga a dos mujeres también de la DGC a colocarle dos multas a un conductor por no andar con un botiquín y un extinguidor. Y escuchen esto, esa multa es totalmente ilegal, ya que el diputado Tobías Crespo, quien fuera asesor y creador de la ley 263.17 sobre movilidad, transporte terrestre y tránsito, no obliga, no obliga, no obliga a ningún ciudadano conductor a que cargue en su vehículo un botiquín y un extinguidor. Ahora bien, la antigua ley, la 241, específicamente en su artículo 110, sí obligaba al conductor a que cargue con un botiquín y un extinguidor. ¿Qué abuso se cometen contra nosotros, los dominicanos, por el solo hecho de no tener conocimiento de las leyes que nos amparan? ¿Escucharon ustedes a ese agente, a ese teniente de la DGC, lo que dijo? Son 24 años que tengo aquí y quiero irme de aquí ya, de la policía. Mi gente, así no, haga bien su trabajo para que salga con la puerta grande, no esté abusando de quienes pagamos los impuestos para que a usted le paguen su salario, su sueldo, ya que nosotros como ciudadanos, y usted también, los impuestos que pagan, con eso a usted le paguen. Entonces, no lo maltrate, ¿por qué maltratando? No abuse de su poder, no abuse de su poder, atención dominicanos, esa ley, no obliga la 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre y tránsito, no obliga al ciudadano conductor a cargar en su vehículo, ni un botiquín, ni un extinguidor, así que esa multa, sí, esa multa que puso ese agente de la DGC, es totalmente ilegal.